Curiosidades sobre el anime. ¿Sabías que todo lo canon es aquello que se adecua a la lógica y coherencia interna del universo de ficción, es decir, donde su historia fue creada y dibujada por su mismo autor? Se puede decir que es canon si el contenido es certificado o oficialmente autorizado por el autor de su obra, un claro ejemplo de esto son las novelas. Lo no canónico resulta ser todo aquel material que no fue creado por el autor, generalmente resultando una contradicción de dicha coherencia o cualquier material distinto a la que ya no se lo considera parte de la misma. Por ejemplo, Dragon Ball GT, el cual no sigue una coherencia como terminó Dragon Ball Z, otros ejemplos son los famosos mangas fan-made, los cuales alteran toda la historia de dicha obra a su antojo. Les mando un saludo a estas dos personas, espero se encuentren bien tanto ustedes como su familia. Gracias. 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 Gracias.